Yo no me acordaba bien que si debajo de los marcos y debajo de las mesas, o sea, como que te sentías como en una película. Nos gritaron, va a haber otra, va a haber otra. Entonces, ¿dónde nos volvemos a poner? Y te asomabas a la calle y veías toda la calle dañada. Fue un suceso que cambió la vida de miles de personas en el sector reforma de la Perla Tapatía. Se escuchó una explosión muy fuerte y pues quien estaba en la tienda la alcanzó a percibir y vio cómo todo se dañó. Nos asustó mucho. Fue en la calle Gante al cruce con 28 de enero en donde la señora Rosa y su familia vivieron en carne propia el terror de ver cómo su patrimonio se desmoronó a causa de por lo menos una decena de explosiones que dejaron bajo los escombros a amigos y seres queridos. Al poco rato vinieron unos primos que se acordaron que mi abuelita estaba ahí y dijeron, mi abuelita. Entonces se pusieron a escarbar y donde ella debería de estar levantándose, eran más o menos las 10 de la mañana, levantándose para irse a su negocio, a su tienda. Y entonces ya escarbaron y la pudieron sacar. Tras haber sido rescatada, la joven Rosa caminó hasta la Clínica 1 del Seguro Social, en donde su abuela fue trasladada con múltiples lesiones. Y me fui caminando y ya pasabas una cuadra y ya veías que todo normal, sentías que aquí se había acabado el mundo y veías que todos los demás coches como si nada. Según información del Colegio de Jalisco, la devastación causada por los múltiples estallidos fue tan grande que la fosa de clavados del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo fue vaciada, para poco a poco poder identificar los cuerpos y las partes encontradas bajo los escombros. Mientras que hospitales y clínicas de la ciudad se encontraban saturados por la cantidad de personas heridas y buscando a sus familiares. Vimos muchos ilícitos, vimos que se dieron muchas donaciones, pero estas donaciones fueron dadas a muchas personas que no correspondían, que no estaban viviendo aquí, que se plantearon ciertos muertos, un número de muertos como 400 y tantos, cuando eran casas de vecindad, bien hacinadas, en la noche todo eso estaba lleno de mucha gente, por la central, por esta calle, por el montón de negocios. Entonces vimos, yo vi en lo personal muchos ilícitos. Con imágenes de Israel Cabrera, Jordan Lionel, Quiero TV.